antojo mortal. Dos mujeres murieron atropelladas en la Mazatlán-Durango por bajarse a Loxo. Los detalles con Enrique Chan. Adelante con el reporte. Muy buenos días. ¿Qué tal, José? Muy buenos días. Te saludo a ti y al auditorio de Luz Noticias. El viaje de dos mujeres que regresaban a Mazatlán por la carretera Mazatlán-Durango no pudo ser completado ya que debido a un antojo que les dio a mitad de la travesía les costó la vida metros antes de llegar a la caseta de cobro de Mesillas en el municipio de Concordia. El trágico accidente que cobró la vida de dos mujeres, de las cuales no se proporcionaron sus generales, se originó debido a que se habrían bajado de un camino turístico en que viajaban para hacer unas compras en una tienda de conveniencia situada varios metros antes de la caseta de cobro. Sin embargo, la unidad se estacionó en la parte de enfrente de la carretera por lo que tenían que cruzar y fue en ese momento cuando una camioneta que iba a alta velocidad las arrolló quitándoles la vida casi de forma instantánea. Por el impacto de la unidad, la que se dio a fuga tras el atropellamiento, ambas mujeres quedaron a una distancia aproximada de 40 metros, una de la otra ya sin signos vitales. De la camioneta que las atropelló solo se sabe que era una unidad en color blanco y que huyó del lugar dejando abandonadas a las dos mujeres con dirección al estado de Durango. Al lugar se atrevió personal de Capufe, así como de la Guardia Nacional y peritos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para hacer las diligencias e investigaciones correspondientes que permitan localizar la unidad y al conductor que provocaron la muerte de las dos mujeres. José Auditorio, es el reporte. Entonces fue una persona, un automóvil fantasma, no se sabe absolutamente de quiénes son los responsables de este atropellamiento, Enrique. Sí, absolutamente nada, no hay ningún dato solamente que era una camioneta en color blanco, es lo que dicen personas que pues estaban ahí en esa tienda de conveniencia y que vieron el momento del incidente, simplemente pues comentan que la camioneta esta cometió el acto y huyó con dirección hacia el estado de Durango. No se sabe si más para profundidades de lo que es el municipio de Concordia o si para el estado vecino, pero en esa dirección fue donde pues se desapareció este camioneta fantasma. Las mujeres venían entonces en un autobús turístico, es lo que nos comentas, Enrique. O sea, bajaron de un autobús para comprar algo en el Oxxo. Así es, sobre todo, es lo que se señalaba, que esas mujeres venían con un grupo de turistas, bueno, de aquí de Mazatlán, venían de un viaje por la zona, no se especificó de qué, específicamente de qué comunidad venían, si se venían de Mexiquillo o si de la ciudad de Durango, simplemente se comentó que era un autobús turístico y que pues les dio el antojo, pidieron la, ahora sí que el favor de bajar a la tienda de conveniencia y fue cuando fueron atropelladas. Bueno, lamentable suceso. Gracias por este reporte, Enrique. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues era un camión turístico de esos que dan rutas, los que dan tours para visitar, me imagino, como dice Enrique Chana, Mexiquillo, y lamentablemente estas dos personas resultaron muertas, las atropellaron. Las atropellaron, ¿quién sabe quién las atropelló?